La Universidad Autónoma del Estado de Morelos que celebra 23 años su Facultad de Artes, actividades académicas con motivo del vigésimo tercer aniversario de la Facultad de Artes de la Universidad. Así es que esta facultad cuenta con tres programas educativos acreditados y en este aniversario, bueno, desde el 24 de noviembre y hasta el 4 de diciembre habrá actividades en las que participarán estudiantes y académicos. Felicidades a toda esta Facultad de Artes de la UAM.